Dijo Jesús a sus discípulos Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen y al tercer día resucitará Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Pero Jesús replicó No sabéis lo que pedís ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron Podemos Él les dijo Mi cáliz lo beberéis Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí concederlo Los otros diez, al oír aquello Se indignaron contra los dos hermanos Y llamándolos Jesús les dijo Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan Y que los grandes los oprimen No será así entre vosotros El que quiera ser grande entre vosotros Que sea vuestro servidor Y el que quiera ser primero entre vosotros Que sea vuestro esclavo Igual Que el hijo del hombre No ha venido a ser servido Sino a servir Y a dar su vida En rescate por muchos Los discípulos no comprenden las palabras de Jesús Ni el sentido de su mesianismo Para ellos Subir a Jerusalén significa El camino hacia el protagonismo y el triunfo Para Jesús, en cambio Significa revelar su gloria y su amor Muriendo en una cruz Se sienten capaces de todo Pero no por amor al Maestro Sino por su afán de poder La ambición de los hermanos Provoca la división en la comunidad La palabra de Jesús Resuena como principio de unidad y armonía La comunidad del reino No se rige por el abuso Y el poder Sino por el servicio y la entrega El más importante No es el más fuerte Sino el que sirve y entrega su vida Como el Maestro Nos realizamos Cuando rompemos con el egoísmo Y salimos al encuentro del hermano Escribe Teresa de Jesús El Señor da conforme al amor que nos tiene Conforme al ánimo que ven cada uno Y conforme al amor que cada uno le tiene A quien le amare mucho Verá que puede padecer mucho por él Al que amare poco Poco Tengo para mí Que la medida de poder llevar grande o pequeña cruz Es el amor Así que hermanas Si le amáis Procurad No sean palabras de cumplimiento Las que digáis a tan gran Señor Sino esforzaos Por sufrir Lo que su majestad Quisiere